Hoy tenemos 10 dekroge con los que dar la sorpresa, así que atentitos a lo que les vamos a ir diciendo y si queréis que hay más, porque hay un montón de dekroge, no lo dejáis en la descripción además que iremos sacando más dekroge para que tengáis esas opciones variadas en este momento van a ser por un lado, Virtor Bol, que ganó el campeonato nacional de España este 2024 con lo cual es una opción roge que no te vas a esperar muy efectiva, además juega Skill Drain, puede jugar Shifter, tiene por sí Sensen tiene bichos muy potentes, sí que es verdad que puede probar un poquito más a Dron pero el deck es muy consistente y lo que hace, lo hace muy bien por otro lado vamos a ir a Orcus, hace mucho que ya no se ve Orcus Orcus con Runic, Orcus con Bistial, Orcus con Orus, Orcus con el que es Stryker veis la cantidad de motores con los que se puede combinar Orcus que nos da Orcus, Orcus nos da esos monstruos, ese recover, ese follow para el turno que viene tenemos a Ding Isu que manda al cementerio, tenemos la posibilidad de hacer Zeus tenemos bastantes, bastantes cosas muy interesantes además de que ese Ding Isu se pone directamente desde el link con lo cual necesitamos esos rangos 8 para hacerlo aparte, depende con que lo pongan podamos combinar va a darnos todavía un power mucho más versátil hacia donde queramos, va a ir por diversas líneas para ir forzando al oponente me parece que es un deck también muy interesante que está completamente a 3 y que lo podéis ir usando porque está a nada, porque está todo, todo reimpreso por otro lado tenemos el amante de muchos, Dinos igual, este no es tan sorpresa porque hay mucha gente jugando Dinos por ahí pero sí que es verdad que hace mucho que no se ven nadie jugando Dinos por lo menos aquí donde jugamos nosotros Dinos me parece también un deck muy interesante que tiene un montón de cosas para hacer si lo dejas continuar te mete una mesa bastante difícil de pasar por encima y aparte de todo esto, recordamos que dentro de poco van a venir un set de 3 mazos en los que vienen los apocadrinos, apocadrinos con Dinos pues bueno, le da un poquito de nivel extra le da el nivel 10, el barudas, etc, etc, etc entonces iremos viéndolo porque yo estoy muy atento a ese mazo y lo traeremos aquí al canal, ¿vale? por otro lado tenemos Hero, Hero, el Eterno siempre va a estar ahí, siempre va a haber alguno que va a venir a algún sitio con Hero y lo va a hacer bien, ¿por qué? porque lleva jugando Hero mucho tiempo y cuando lleva jugando mucho tiempo pues sabe muy bien adaptarse al meta que hay aparte de que contamos, pues por un lado con Darlo, que básicamente es un macrocosmos con el D.P.E. que reduce el ataque al oponente y luego pues las mil y unas líneas de combo que tiene el mazo además de que vendrá soporte dentro de poco así que estáis a tiempo si os gusta, id cogiendo todas las piezas que os falten además que también tenemos una skill de Inkopatitas que es nuestro amigo Plasma bien, por otro lado un mazo que juego yo mucho y en el canal lo vemos con un montón de cosas es Luminosos, por lo mismo es un mazo que juega muy bien tiene muchos extenders tiene bastantes iniciadores, por decir así y además juega muy bien con Dex de Cementerio aquí hemos tenido con Vendreas hemos tenido con... bueno, con muchas cosas es que con... me sale el nombre hay un poquito más de meta se puede jugar también con Orcus, por ejemplo jugarlo con The Arlaments eso que no me sale el nombre se puede jugar con Orus entonces tiene también muchos engines diferentes con los que podemos combinarlo zombies, por ejemplo y que nos dan pues ese boost de ay, a ver qué mil leo y cuando te das a mil leo dices, oye, ¿qué está jugando este loco? ¿no? entonces me gusta bastante eso y que luego tiene pues o acceso al JD o al punishment que te limpian mesa o te devuelven un montón de cartas con lo cual me parece que están bastante top muchas gracias a los patrocinadores de este canal como Slip Samurai Aventun y Granduelis por la ayuda que nos dan además de que en la descripción podéis encontrar los links a sus páginas así que a darle caña por otro lado tenemos Galaxy Galaxy también parece un mazo que te enfrentas a él y no tienes pues... saber dónde parar entre comillas es un mazo que también tiene un montón de extenders ahora mismo que tiene varios iniciadores bastante chulos y tiene doble norma me parece que es un mazo muy potente que además te hace pues 16.000 te hace 17.000 te hace OTK saca rangos 8 muy variados que son negadores de mágicas negadores de bicho bicho que no puede ser destruido luego tienen entre ellos pues cosas de que no puede seleccionarlos no pueden ser destruidos por efectos está muy bien el mazo está muy bien muy sólido puede jugar Infinity puede jugar me saldrá el nombre el la omninegación de los ahí ya no va a salir el nombre el Regulus puede jugar Regulus entonces puede jugar Zeus también vale lo único que tener en cuenta pues son esos locks que tiene la baraja pero por el resto veis que también se puede poner pues cositas interesantes vamos ahora con un deck que ha salido hace poquito que es Gol Sarcophagus yo creo que también es un deck que la gente lo ha jugado a nivel competitivo también visto que es un mazo que está muy interesante que es reciente la gente pues no sabe cómo funciona yo creo que para llevarlo en este top de rock está súper 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 bien al final son bichos muy grandes que los pones en las mágicas y trampas y pagando dos mil de vida se pueden invocar o si tienes creo que en este caso era del campo se invocan completamente gratis vale y además tenemos el ang que es la mágica que es hace poco que nos da jugar ese exodia desde el estadio que es una omninegación y además que tiene un montón de ataque con lo cual me parece un deck muy tonto que puede jugar board breakers y el segundo incluso jugar shifter porque no te afecta en sí tanto tanto y pues pum 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 pego y ya está gana vale por otro lado tenemos patrón que subimos también hace poquito patrón me parece también un mazo que esa gente que lo ha ido jugando jugando y jugando tiene muchas también volvemos varios starters bastantes extenders y luego que se puede combinar con muchas cosas y las combinaciones pues puede ser con pum como tenemos también en el canal con adventure token que es esa omninegación que son tan escasas lo podemos jugar con fiesmith que han salido con varias cartas como el fiendsip diva con el fiendsip tip no fiendsip tip creo que era así creo que era algo así lo tenemos en el último vídeo también entonces es un mazo también con runic es un mazo que tiene también bastantes combinaciones depende para adaptarte a lo que quieras jugar en ese momento o que tipo de jugador eres y es un deck que tiene sus negaciones tiene sus disrupciones y tiene siempre 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 cartas en mano porque haces todo el rato que para activar sus efectos tienes que tener descartar cartas patrol y siempre pues al final te vas añadiendo lo que quieres haces generas pluses generas ventaja me parece un deck muy completo para los rogos que es muy completo marincesas hablando también de agua como patrón que van en los barquitos tenemos marincesas las sirenitas del mar las sirenitas del mar que como bien dice la 10 al final es un deck muy sencillo que es one card combo para hacer X cosa la haces y luego tienes el deck repleto de hantas para parar a tu oponente sanhantas o sea lo que quieras ponerle tienes bastante buco para el resto de emaz con lo cual me parece también un deck muy bueno rogue muy básico y que hace muy bien lo que tiene que hacer así que eso está me parece muy buena decisión para jugadores nuevos a la hora de aprender cuando espero cuando lanzo las cosas y me parece eso muy buena decisión y por último vamos a ir con bankies que hace mucho que no se le ve es un deck que también puede usar shift en su momento jugaba dercambi ahora que está a uno la puedes jugar igualmente porque puedes jugar prospect y es un mazo también muy interesante que vas jugando vas levantando haces los efectos añades siempre vas a tener un montón de ventaja de cartas que es de lo que va la baraja la baraja siempre va a tener cartas con atributos diferentes para hacer el efecto de los diferentes monstruos que vas a tener en campo y siempre vas a estar constantemente devolviéndote tus bichos recogiendo más cartas cogiendo pluses robando es un mazo también muy muy básico que juega muy bien con cuando quieras hacer X efectos para que entren bien en la cadena en la que tú quieres hacer las cosas para eso está muy bien y luego aparte pues bueno pues juega a shifter podemos jugar un montón de cosas ¿vale? y luego recordar que a todo esto le podemos meter vistias que ahora mismo como todo el mundo está jugando a Finsmith pues nunca estaré más ¿vale? entonces ¿queréis otro top 10 con otros rogues que podamos que se puedan usar para sorprender siempre y cada día más? pues nos lo dejáis en los comentarios nos vemos un saludo pasado bien y un besazo hasta la siguiente chau chau chau